Por acuerdo del Consejo Municipal, el 19 de abril de cada año se realiza el Día de la Bicicleta y la Actividad Física. Por esto, la Secretaría de Movilidad invita a la comunidad para que ese día se desplace en su caballito de acero. Ese día no hay circulación de vehículos privados ni de motocicletas, para que recuerden todos los ciudadanos. La idea es hacer un día normal, común y corriente. El sistema de buses va a funcionar perfectamente. Nos hemos reunido con ellos diciéndoles, por favor, ese día vamos a sacar toda la flota, vamos a servir lo mejor posible a nuestros ciudadanos. Ese día se realizarán actividades como socializaciones, carpas de información, carril bici en la vía Catama, plan padrino para acompañarlos en su recorrido y difusión de la Ley 1811 que otorga derechos a los ciclistas.